Muy bien, lunes 8 de noviembre y cerca o pasada el mediodía volvió a prenderse el vertedero municipal. A esta hora de la tarde muestra dos focos bastante distanciados, uno de mayores dimensiones que otro y por suerte hasta ahora tampoco es mucho el viento, como ustedes pueden apreciar el viento a esta hora de la tarde de este lunes es mínimo en esta zona y el humo se va un poco para la zona del oeste, pero todos sabemos el viento es uno de los factores que complica más la situación a los barrios que están aquí en San Carlos de Bariloche. 6.45, la gente de Valle Azul, que por ahí son las más cercanas y bueno, ni hablar del histórico barrio El Pilar 1, Pilar 2, bueno, más allá del 2 de abril, Frutillar, todos los barrios de Pampa de Buenuleo. A esta hora luce así, lamentablemente, el vertedero con estos dos focos muy marcados a esta hora de la tarde. Uno de grandes dimensiones y después tenemos otro foco menor, de menores dimensiones, que da o está más cerca de la ruta, si se quiere. El foco grande está en la parte norte del vertedero municipal y a esta hora, como decíamos, poco viento, el humo va hacia la zona del oeste, hacia la zona de Arelau, que sería, hacia esa zona del Cerro Oto. Lamentablemente hay que decir entonces que una vez más los vecinos de esta zona de Bariloche están con el humo del vertedero, por ahora, de manera mínima, porque el viento no va en dirección al este de Bariloche, pero puede cambiar en cualquier momento. Lamentablemente esto se está ocurriendo entonces aquí en el basurero municipal, una vez más en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!